Se está evaluando todavía la cifra porque nosotros tenemos por contrato de concesión un ajuste semestral que es sobre uno de los tres componentes de la factura que se llama VAT, que es Valor Agregado de Distribución. Eso es lo que es la parte operativa que cobra la empresa por el servicio de distribución y toda la atención, reclamo y todo lo que brinda al usuario en toda la provincia. Eso se ajusta por contrato cada seis meses de acuerdo a los índices del INDEC que son publicados por el INDEC nacional, estamos hablando. Se habla de un 7% más o menos. Todavía no está el número exacto, pero básicamente lo que se evaluó que el INDEC en los últimos seis meses anduvo rondando un aumento que sería lo que es la inflación, pero no se toman todos los índices, sino los que afectan al sistema energético, digamos básicamente, rondando el 15%. Estimamos que rondara el 7%, todavía no puedo anticipar, eso ocurre desde el 1 de noviembre, pero se va a ver reflejado en la factura en enero o en febrero más o menos. Gracias por ver el video.